Bueno, seguimos en el Ángel de River, en esta nueva edición de los días jueves de 15 a 16 horas, ya con más de dos años en el aire, y tenemos un invitado especial, y digo especial porque en este programa hemos sacado prácticamente a todos los directores técnicos que tiene en la actualidad la institución en las divisiones menores, y este señor que tenemos del otro lado de la línea, junto con Delem, fue uno de los tantos que sacaron de las divisiones inferiores a jugadores que ya iremos nombrando durante la nota. Los saludo Jorge Busti, buenas tardes, ¿cómo está Roberto Alonso? Desde el Ángel de River los saluda. Hola, buenas tardes Roberto, buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, gracias por su atención, y bueno, como le decía anteriormente, nosotros contamos a través de este programa la historia del club, y si bien usted no fue jugador del club, formó a muchos de esos cracks que tuvo River, junto con el brasileño Delem. Cuéntenos un poquito, ¿cómo llegó a las inferiores de River? Bueno, yo tenía una amistad con Delen, siempre me decía que cuando hubiera agarrado algo, iba a agarrarme algo, iba a llevarme a mí. Y yo estaba, bueno, yo fui técnico siempre de la B, ¿no? De la B nacional, de la primera B. Y yo estaba justo en el porvenir con Leonardo, y se fue Laranier, creo que se había ido al Chaco, me parece. Y entonces Delem me propuso venir, y bueno, yo, para mí fue una cosa muy grande, porque yo siempre fui de River. Para mí un sueño, y le voy a estar eternamente agradecido que me haya dado la posibilidad de pertenecer a un club como es River, ¿no? Jorge, ¿estaba también Pando en esa época con ustedes? Sí, nosotros cuando empezamos, cuando yo empecé, al menos éramos tres personas nada más, tres y dos preparadores físicos. Estaba Delen de coordinador, Martín que estaba con las divisiones chicas, y yo que empecé con las grandes. O sea, teníamos tres divisiones cada una. No es como ahora que hay técnicos, preparadores físicos, ayudantes de campo. No, teníamos tres categorías cada una. En un momento que el club no estaba bien del todo, se acuerdan ustedes que había ollas populares, se cortaba la luz a las cinco de la tarde con un generador. No era lo que es ahora, la infraestructura que tiene ahora River en Inferiores es muy buena. Y bueno, nosotros luchamos un poquito contra eso, pero lo que más vale de todo fue la cantidad de jugadores que en ese momento tuvo River, en la cual nosotros tuvimos la chance de poder compartir el crecimiento de todos esos jugadores que ustedes conocen y que han sido jugadores de primera, internacionales, transferidos. Así que bueno, para mí siempre fue un orgullo poder haber participado mínimamente, junto por supuesto a Pando, que era un crack, un formador de primera, y a Delén, que también creo que fue el mejor de todos los que han pasado por ahí, lo último, ¿no? De lo último. Y bueno, ayudaron un poco al crecimiento de estos chicos, que eran verdaderos cracks. En ese momento, ¿ustedes entrenaban en lo que es la ciudad universitaria? No, eso fue posterior. Primero entrenábamos en River, las seis categorías, porque iban tres a la tarde y tres a la mañana. Y las seis... Se entrenaban las seis categorías, tres a la tarde y tres a la mañana, pero en River. Que había tres canchas, la auxiliar, que estaba en mal estado, y las otras dos. Y después, bueno, se fue modificando un poquito, River no estaba bien en ese momento, y después ya la cosa se fue componiendo bien, no había ropa. Así que después, bueno, ya te digo, se fue arruinando un poco más las cosas, y las cosas mejoraron bastante. No como ahora, que ahora es un lujo, ¿no? No había pensión en ese momento, había nada reciente. La pensión la hizo poner Delén ahí en el club, porque los chicos, hay muchos chicos que vivían del interior, que vivían afuera, entre ellos Almeida, y Rojitas, y todos esos chicos que vivían afuera. Daniel, vos le querías hacer una pregunta, está escuchándote... Sí, 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 sí. Buenas tardes, Jorge. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Mucho gusto, Daniel. Un gustazo. Le quería preguntar, Jorge, la formación de ustedes, conjuntamente con Delén, con Martín Esteban Pando, también incluía, digo esto porque River ya venía justamente en esa línea con Cesarini, con Peuchere, con todos esos grandes que ustedes continuaron, digo, ¿también contemplaba esa formación integral más allá del futbolista? Sí, sí, totalmente. Siempre se trató de, no solo en la parte técnica, sino en lo que era el comportamiento, la educación y todas esas cosas. Ya es una cosa que River la viene trayendo desde hace muchísimos años. Jorge, usted, entre tantos jugadores que vio pasar, ¿hay algún jugador que usted le vio que tenía, digamos, como se dice vulgarmente, pasta para crack y que quedó en el camino por esas cosas de la vida que a veces sucede con algún jugador, más allá, obviamente, de todos los que salieron de esas divisiones inferiores? Pero veo que siempre hay alguno que por ahí tenía más condiciones que otro y, sin embargo, quedó a mitad de camino. Sí, sí, a veces suele pasar que por diversas circunstancias el jugador que uno piensa que éste tiene posibilidad de llegar a jugar en primera no puede jugar porque no hay justo el lugar en ese momento, los puestos están ocupados y, bueno, el jugador llega a un momento que también quiere ver su futuro y se tiene que ir a otro lado. Sí, pero había algunos chicos, y no muchos los nombres, no me acuerdo, pero había algunos chicos, sí, que podían haber llegado a jugar en primera que no lo han hecho por ahí en River, pero lo pudieron hacer en otro lado. A usted también lo une River porque lo dirigió nada más ni nada menos que Ángel Labruna, ¿no? En el año 65, puede ser, en Defensión de Belgrano. Sí, con nosotros estuvo como 4 o 5 años, Ángel. Aparte, yo era Ángel, yo de chiquito era vecino de Ángel, en el barrio, en Butamante y Las Heras. Y me conocía de chico a mí, conocía toda la familia, y la señora a mí, Ana, me vio crecer, yo vi crecer a los hijos de él, manteníamos una relación un poco familiar con Ángel, ¿no? Con la familia. Jorge, respecto de eso, perdón que lo interrumpa, respecto de Ángel, respecto de Ángel, de lo que estaba hablando usted, ¿no fue tan bien en el manejo de grupos y en la elección de jugadores un adelantado? Porque en el fútbol argentino se tienen a otros entrenadores como adelantados, solamente por el aspecto táctico, estratégico, y no en este tan fundamental como lo que marca, ¿no? La virtud de un conductor de grupo, es decir, la armonía del grupo y la elección de los jugadores. Yo, por lo que conozco, para mí Ángel fue el mejor, el mejor en lo que usted se refiere, en el manejo de grupo. Y yo traté de copiar muchas cosas de él cuando fui técnico de equipo de profesionales. Para mí, en ese sentido, Ángel era un crack, un fenómeno. Y además, bueno, después de la elección de los jugadores, que donde Ángel elegía, era muy raro que se equivocaba. Pero Ángel lo que tenía era muy bien el manejo del grupo. Jorge, usted dirigió, como bien dijo al principio, los equipos Nacional B o la primera B que era antes. ¿Qué es lo que los satisfizo más? ¿Dirigir a los grandes, a los mayores, o estar en las formaciones como lo hizo en River? No, este, bueno, son totalmente cosas distintas. Dirigir profesionales que dirigir amateur. Incluso son cosas distintas dirigir las divisiones chicas que las divisiones grandes. Me refiero a la cuarta, quinta y sexta, una cosa, séptimo, octavo y novena es otra cosa, por la edad de los chicos es diferente. El trato tiene que ser de otra manera también. Yo con muchos jugadores tenía una relación, con algunos tenía una relación, con otros otra. No mala, ni buena, ni mejor, ni peor, sino distinta. Por la confianza, uno le puede dar confianza a uno, el otro por eso un poco más serio, el otro es más divertido, chistoso. Entonces, bueno, ahí hay que complementarse bien. Y después, mira, lo que me cambió fue, porque a mí me vinieron a buscar de River, de LEM me llegó a River. Por ahí si hubiera sido otro club distinto, inferiores, no sé si hubiera ido. Pero a River sí, a River yo fui toda la vida a River. Ahora, Jorge, se habló poco. En realidad, si uno se pone a observar la historia, se habló muy poco de, o sea, se supo muy poco de los conceptos de LEM en cuanto formador. Es decir, es permanente y obviamente más que merecido el haber destacado a LEM viendo su producido humano, ¿no? Como persona y como jugadores que se pudieron observar en primera. Pero ¿no le parece que ha sido poco, no digo reconocido, pero poco difundido el criterio futbolístico de formación de LEM? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Pero él no se supo un poco cómo vender. Si él hubiera tenido más charlas, poder haber hablado más y todas esas cosas, él era muy callado, muy, claro, tranquilo, no, no. Pero de LEM sí se hubiera merecido un reconocimiento total, porque ha hecho una tarea fenomenal en los años, en los 12 años que estuvo en River, que estuvimos juntos, con los demás muchachos también, después se fueron agregando de otra gente, ¿no? Pero no fue reconocido bajo ningún punto de vista de LEM, de lo que hizo en River. Claro, recordémosle a la audiencia que durante esos años que Jorge nos está comentando, salieron nada más y nada menos que figuras como Almeida, Ortega, Gallardo, más acá, Aymar, Alessandro, Saviola, y me quedan en el tintero muchísimos jugadores. Todos esos salieron de la... La Gata Fernández, Maxi López, Zambuesa, Luz, Toranzo, Costanzo, San... Bueno, infinidad de chicos que River ha hecho jugar en primera y después, bueno, algunos siguieron, otros fueron vendidos. Pero la cantidad de River que sacó en esa década... Yo fui en River en la mediada del 90 y estuvimos hasta el 2001, fin del 2001, que después vino Aguilar y, bueno, deshizo todo sin ningún motivo, no tenía nada como para cambiar. Si lo quería cambiar, estaba en su derecho porque le podía haber cambiado. La forma no fue la buena, no fue buena. Porque a través de una trayectoria que tiene uno, tanto de Len, Pando, yo no, porque era... ¿Usted también? No, 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 no se tire tierra, que usted también fue parte de todo ese proceso. Pero yo no fui un representante de River como no fui... O sea, yo voy a la cancha, a River voy desde los 7, 8 años. Yo estuve... Yo fui al cancha a pelota, cuando la alcancha a pelota era en el departamento de cadete. Y yo me llevaba un dirigente, yo a veces lo cuento, a almorzar, y yo me sentaba al lado de Minela, en la cancha. Estaba Minela, Machín, Mauricio Boeing, Manzanita, que era el utilero, y a veces le iba a buscar el agua para que tomen los jugadores en la bolsa del agua caliente que se ponía la gente en invierno para calentarse los pies, en la cama. O sea, yo estaba mirando los partidos sentados y al lado de Minela. Así que tengo años de River, no pude participar como jugador porque no me dio para eso. Pero tuve la suerte de haber estado esos años, incluso yo estuve... De novena, incluso un partido en primera estuve, de ayudante, pero estuve en primera. Con Instituto en Córdoba, que ganó River 2-1, que después River sale campeón invicto, con que vino Gallego. Y la reserva en el año 99, cuando estaba Ramón Díaz. Así que yo de River, a mí me pueden preguntar cualquier cosa de River, que yo se la voy a contestar, por más que no haya jugado. Por eso le digo que usted todavía tiene más cartel todavía que Pando y que Delén, porque Pando vino de Argentino de Union y Delén vino de Brasil. Usted vino de las entrañas siendo hincha de River. Sí, no, pero cartel como ellos, no, ellos fueron figuras, figuras importantísimas en realidad. Así que yo no, 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 no me lo creo. Pero ya le digo, por eso para mí, este, cuando a mí me llamó un Delén, para mí era como tocar el cielo con la mano. Por más que hayamos tenido esos problemas, de todas esas cosas de ropa, la cancha, todas esas cosas, después se fue arreglando y, bueno, después tuvimos una salida mala, como les conté hace un ratito. Después, Pasarela, a mí me, porque Pasarela era el técnico de primera cuando yo fui. Y después, con el tiempo, me dijo que si él ganaba me iba a reincorporar. Y, bueno, conmigo en ese aspecto cumplió y le estoy muy agradecido también a él. Le pregunto a Jorge Busti, con él estamos hablando, le informamos a la gran formadora de juveniles en River, hincha de River, socio cadete, como recién lo explicó en su momento. Yo soy vitalicio, yo cuando entré River tenía, era vitalicio ya, en el 90. O sea que ya pasaron 30 años. Y agregamos también vitalicio. Para preguntarle a Jorge Busti lo siguiente, digo, yo tengo una opinión, por eso quería saber la suya, respecto de que al jugador de entonces, que usted formaba, a los jóvenes de entonces, me parece que el universo que los rodeaba era mucho más cercano, es decir, la familia, el barrio, a lo mejor sí, el ansia del auto, el ansia de una buena compañía, es decir, todo lo que un joven puede aspirar, pero lo tenía más cercano. Hoy me parece que eso se fue extendiendo, ese territorio, hasta llevarlo a la permanente tensión en llegar a Europa, lo cual modifica toda la visión del joven. ¿Cómo lo ves, Jorge? Sí, sí, ahora han cambiado muchísimo. En la época en que estábamos nosotros, el inferior era distinto. No había muchos chicos del interior. Ahora no sé cuánto había últimamente en River, cerca de 80, 90. Bueno, acá había muchos más potreros antes, los jugadores eran muchos más de acá. Sí, bueno, y todo el sueño tiene todo el mundo de llegar a Europa, tener su auto, tener su casa, tener su... Pero bueno, antes no era así, antes era mucho más difícil. Aparte, para lograr esos objetivos, antes había que ser un destacado de verdad. Ahora, más o menos, un normal puede obtener eso. Jorge, ya llegando para ir cerrando la nota, yo lo he visto jugar, tengo mis años también, en Deportivo Morón. Yo me crié en el Morón, y usted jugó en el año 68, ¿no? El año que ascendió, el año que ascendió primero. Claro, exactamente. Y ahí, no sé, algunos jugadores que tuvieron, Tamburrino, Victorino Vega, me acuerdo del Peludo Gigliani, no sé si usted los recuerda, el Loco Santana... Roberto López, Xemenegra... Roberto López, exacto. O sea que... O sea que... Chucha. Sí, 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 todos esos jugadores. Por eso quería traerle un poco a colación para que vea este... que vi un poco de su fútbol, ¿no? Perdón, y jugó con River, si no me equivoco, un partido en cancha de San Lorenzo. Digo bien este, Jorge. No, no, yo jugué un amistoso con River, antes de River viajaba un partido a Bolivia, que estaba Ángel en River. Le ganamos 2 a 1 a River, en la noche que se inauguraba La Luz, ahí en Morón, que los dos goles de Morón lo hizo Gigliani. Jugaba el chamaco Rodríguez, me acuerdo de algunos jugadores de River. Y Ángel, bueno, me acuerdo que era el técnico, creo que jugaba Trebuch también, me parece. Sí, Trebuch también jugaba, sí. Bueno, un poquito hemos tocado esos lugares. Si bien usted, su carrera prácticamente la hizo toda en Defensores de Belgrano, ¿no? Un equipo ahí cercano al Monumental, ¿no? Sí, estoy a 8 cuadras de River y a 8 cuadras de Defensores, así que mejor no puedo estar. Sus hijos están en las inferiores de River como preparador físico, ¿no? Uno está, sí, como 30 años. Ahora está en octava, creo, con el tapón. Y el otro, bueno, estuvo muchísimos años también, pero después cuando Lavallén empezó a dirigir lo llevó y fue el Monoclau y mi pibe se fueron con Lavallén, que bueno, hicieron la campaña esa de Colón, que jugaron la final de la Ciudad Americana allá en Paraguay, que la perdieron con Independiente de Lavallén. De todos esos jugadores que pasaron por las manos de ustedes, ¿cuál fue el que más le llenó los ojos, le demostró todo lo que tenía ahí en las divisiones menores y si lo llevó a la primera? Es muy difícil, eso se puede. River tuvo acá, mire, River tuvo 4 o 5 jugadores superlativos, Gallardo, Aymar, Ortega, Xaviola y D'Alessandro. Más los otros, Lagata Fernández, Mascherano, Cavenagui, bueno, ¿quién puede ser mejor? Uno es mejor en una cosa, otro es mejor en otra cosa, pero yo he visto jugadores, por ejemplo, yo a Gallardo lo vi en Novena jugar, y parecía un tipo grande jugando. Yo dije, este es crack, y lo vi contra Lanú, en Lanú jugaba un chiquitito, un chiquitito también, era Ibagasa que la rompía la pelota. Después yo probé Aymar, cuando vino Aymar, probé Aymar. Enseguida hasta los mismos compañeros que los que estaban jugando la prueba, que eran los jugadores del club, hablaban, dice, ¿cómo juega este, cómo juega este? Entonces hay jugadores que no Xaviola igual, Xaviola era un tipo que no... Y Ortega ni hablemos, Ortega se campeteaba todo. Así que uno, elegir uno, es muy difícil, muy difícil. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido un placer haberlo tenido en nuestros micrófonos, queríamos enaltecer su figura, porque realmente junto con Pando y con Belén, se agirieron toda esa camada de grandes jugadores que, bueno, hoy en día, lo hablábamos la semana pasada con Jorge Giso, en River han sacado mucho más defensores que de medio campo para adelante, ¿no? Cosa que era habitual de las inferiores de River. Sí, bueno, pero se dio así, pero está bien, está bueno, está bien. Porque el trabajo tiene que ser total, pero... Lo que pasa es que ahora, bueno, ha cambiado mucho la forma del trabajo y todas esas cosas. Pero, bueno, a ver, River siempre va a ser, históricamente River siempre tuvo los mejores jugadores, siempre. Siempre los mejores jugadores, ¿síste? Los tuvo River, salvo una época, bueno, de argentino, que argentino tuvo esos, también esos cracks sacó. Pero River, históricamente, siempre fue el mejor en inferiores. Y en esto, Jorge, es como aquel que se recibe de ingeniero, o de médico, o de arquitecto, que muestra la foto en el hospital, con el guardapolvo, o construyendo un puente, pero ¿sabe cómo termina la historia? Mostrando la foto de los maestros que lo formaron. Y por eso lo trajimos a nuestro programa a usted, Jorge. Bueno, yo le estoy muy agradecido por acordarse. Bueno, muy contento de haber participado en el programa de ustedes. Bueno, Jorge, vamos a seguir en algún momento volviendo al fútbol, a esta pasión que tenemos, y sobre todo a nuestra querida institución que es River Play. Desde ya le agradezco su predisposición y estos minutos que nos ha concedido para el Ángel de Arriba. Que tenga buenas tardes y un fuerte abrazo. Totalmente a sus órdenes. Buenas tardes y abrazo para ustedes, para todos. Abrazo, Jorge. Gracias por su tiempo. Bien, ha pasado Jorge Busti, aunque él no lo quiera decir, uno de los grandes formadores, junto a Martín Pando y Adelén, de todos esos jugadores que nombró. Dígame usted que podíamos hacer dos o tres equipos, ¿no? Con todos esos monstruos, digamos. Por eso yo vengo insistiendo, vamos a preparar un programa especial, lo vamos a hacer. A ver, este tema, sin querer competir con nadie, yo lo aclaré, y menos con una institución a la que le tengo mucho aprecio, como es Argentino Junior, es el tema del semillero del mundo, ¿no? Sin querer competir con nadie. Digo, historias paralelas, si se quiere, llámelo así. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Interesante, porque es gente que uno, o el hincha, no conoce. El chico que hoy va a la cancha no sabe por qué manos pasaron Ortega, Gallardo, D'Alessandro, Aymar, Xaviola. Bueno, pasaron por la mano de esta gente, ¿no? De estos maestros que lamentablemente se van perdiendo en el tiempo. Y Jorge Busti es uno de esos maestros que le ha dejado enseñanza a todos. Yo me despido hasta el próximo jueves a todos los oyentes. Nos encontramos, como dije recién, el jueves de 15 a 16 en el Ángel de River. Me despido también, esperando que ustedes la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. Volvamos a escucharnos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 15 por AM740, Radio Rebelde, en el Ángel de River. Chau, cuidémonos entre todos. Radio Rebelde, en el Ángel de River. Gracias por ver el video.